Dices, ¿cómo puede ser que este camión haya llegado aquí? ¿Cómo va el camión? ¡Bien! Veo la... ¿Ya? Aquí estamos con el camión, con el contenedor que ha tenido un pequeño problema. No fue nada, pero el camión va bien. Ya lo habéis visto que el camión está entero. No es un camión... como cualquier camión. Ha tenido un problemilla. Se le ha ido a una fuga de aceite. Pero llegaremos, pasa Fanny. Llegaremos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué agaté? Ah, este es el truco de cosas. El turbo. El saque es sorti y el huil sort como esa. No hay problema. Y el KB. África Suri. En África las cosas funcionan así. Es así. Yepa de problema. Todo es yepa de problema. Fanny. 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 ¡Gracias!